Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar como podemos extraer lo que es el texto de una imagen, ¿de acuerdo? Este tutorial la verdad es que me parece muy interesante y creo que a mucha gente pues le puede resultar de gran utilidad ya que bueno, para cualquier trabajo del instituto o cualquier, bueno, cualquier historia de estas que tengamos que nosotros coger lo que es un texto de una imagen y modificarlo pues me parece un tutorial bastante interesante como he dicho y que pues puede resultar de ayuda a muchísima gente dicho esto vamos a proceder con lo que es el tutorial y vamos a poner pues un ejemplo en cuestión para poder desarrollarlo, ¿de acuerdo? como veis tenemos esta imagen, ¿vale? esta fotografía de la cual pues nosotros queremos extraer el texto, ¿vale? como veis pues evidentemente es imposible, nosotros si intentamos seleccionar pues evidentemente no vamos a poder seleccionar nada porque es una imagen y lo que queremos es coger el texto, ¿vale? de esta imagen, queremos extraerlo, ¿de acuerdo? entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a utilizar lo que es una página web, que es esta de aquí la cual dejaré en la descripción del vídeo para que todos podáis ir con mayor facilidad y podáis utilizarla y vamos a utilizar lo que es la imagen bueno, algunos de vosotros pensaréis que si yo me descargo la imagen puedo pues coger lo que es el texto entonces vamos a abrir la imagen en la página web oficial en la que está subida y bueno, como podéis ver pues es exactamente lo mismo no me permite seleccionar el texto para que yo lo copie y lo pegue en otro lado lo que vamos a hacer, como he comentado, es extraerlo, ¿vale? y poder modificar el texto a nuestro gusto ¿de acuerdo? bueno, vamos a ello, vamos a descargarnos la imagen la descargamos de la siguiente manera, seleccionamos la imagen, guardar imagen como y la vamos a descargar aquí en el escritorio para tenerla bien controlada vale, ahí lo tenemos, perfecto, ya la tenemos ahí descargada vale, por consiguiente lo que vamos a hacer es irnos evidentemente a la página que he dejado en la descripción del vídeo como veis se llama online.org.net y lo que vamos a hacer es, bueno aquí está el primer paso, como veis muy sencillo nos dice que subamos el archivo entonces aquí lo tenemos, que es la filosofía, que es la imagen que vamos a utilizar para extraer el texto, lo seleccionamos y le damos en abrir una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar el idioma en este caso, pues evidentemente, español a ver si lo encontramos rápido aquí lo tenemos, Spanish luego tenemos los tipos de formatos en los que podemos sacar el texto lo tenemos en Microsoft Word, que es pues evidentemente para utilizarlo en un Word el Excel y el Test Plane, vale, que sería el TXT en un blog de notas, de acuerdo en este caso lo que vamos a hacer es descargarlo en Word aunque podríamos hacerlo también en cualquiera de estas dos, vale podríamos extraer el texto en cualquiera de estos dos formatos en este caso vamos a hacerlo en Word y aquí vamos a escribir el captcha, vale, que es el siguiente 7, 2, perfecto una vez hecho esto lo que vamos a dar es en Convert de acuerdo y aquí ya lo tendríamos el texto totalmente extraído, vale es el mismo texto, vale, vamos a hacer una pequeña prueba para que sepáis que es el mismo y que no os estoy engañando, vale el texto dice que es lo mismo que se cuenta de tales, de acuerdo ese es el inicio y lo que tenemos aquí es lo mismo, vale, es lo mismo que se cuenta de tales, ta 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 bueno, es el mismo texto como podéis estar viendo en pantalla vale, cosillas que os quiero comentar estos pueden servir pues de gran utilidad a la hora de sacar textos de PDF por ejemplo que no podemos sacarlos y bueno, con esta herramienta pues lo podemos hacer, vale aquí como ves lo pone extraemos texto desde PDF e imágenes JPG, BMP, TIFF y GIF, vale y la convertimos a estos siguientes formatos, de acuerdo el Word, el Excel y el TXT, vale nada gente, reconoce 46 lenguas seguramente que la vuestra la va a reconocer que será español y nada, bueno como veis el tutorial bastante sencillo bastante interesante yo creo que conseguimos una cosilla que os puede resultar de gran utilidad sin utilizar prácticamente ningún programa y de una forma pues muy rápida con esto me voy a despedir espero que os haya gustado este tutorial sobre todo que os haya servido y si es así deja un like, un comentario y suscríbete al canal con esto me voy a despedir un saludo a todos y chao 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 y chao